Ella se apareció con su sonrisa Todo su amor le dio a mi vida En un instante pinto mi cielo de azul Desde que llegó ya no pido más Ella es la tempestad que me acaricia Que despierta mi alma con su alegría Cómo estar triste con su tenora Cuando ella me besa luz de luna Ella es el ángel que me ha negado Ella me tiene enamorado Nada me falta cuando a mi lado está Y mi camino lo ha iluminado Si estoy con ella, no pido más Ella es mi sueño, yo la esperaba No hay palabras, solo miradas Solo me basta su compañía Yo puedo amarla de noche y día Ella es el ángel que me ha negado Ella me tiene enamorado Nada me falta cuando a mi lado está Y mi camino lo ha iluminado Siempre por ella, no pido más Ya, 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 no estoy solo Con su amor, con su amor Con su amor mi vida ha cambiado Ella es mi luz Ella es el ángel que me ha negado Ella es mi amor, con su amor Ella es mi sueño, yo la esperaba Ella es mi sueño, yo la esperaba Ella es mi sueño, yo la esperaba Y mi camino lo ha iluminado Si estoy con ella, no pido más